Ayer llegaste a un estado lamentable. No me acuerdo. Te prometo que no sé lo que pasó. No deberías beber. Ni más en tu estado. ¿Y cuál es mi estado? Rodrigo, me refiero al jaquecal. Te tienen bastante alterado y... Perdóname que te diga esto, no te molestes. Pero últimamente haces algunas rarezas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuáles son mis rarezas? Ir a la fábrica de sariñado. Quedarte toda la noche en el despacho. O empeñarte en que Venancia ha cambiado los informes del doctor Hasse, por ejemplo. Ya estamos con lo de siempre. Consuelo, ¿eh? Estamos siempre con la misma historia. ¿Qué pretendes? ¿Que crea que estoy loco? ¿Que me vaya yo solo al manicomio? No, yo no he dicho eso, cariño. Solo te digo que no estás bien. Necesitas la ayuda de un especialista de la cabeza, eso es todo. ¿Quieres deshacerte de mí? Tú y todos los miembros de mi familia. Y solo porque tengo mis propias ideas. Y no soy un borrego que hace lo que los demás quieren. No estoy loco, Consuelo. Entérate bien, no estoy loco. No lo sé, lo sé. Solo son los nervios. Vamos a la cama. ¿Los nervios? ¿Y me lo dices tú? ¿Que eres una especialista en el tema por propia experiencia? No, yo no soy ninguna especialista, Rodrigo. Sí, sí que lo eres. Vaya. Qué pena. El agua del Carmen está casi vacía. Pero no te preocupes, cariño. Compraré más. Así cuando esté de los negros puedo echar un draguito. Como tú, querida esposa. Cuéntame, ¿qué pasa con lo nuestro? Va sobre ruedas, Ivaria. Va sobre ruedas. Sí, esa mujer ha resultado ser un contacto perfecto. Es que es de lo más eficaz. Yo no confío mucho en las clases populares, ya sabes, pero... No, no, yo tampoco. Pero es que esta angelita es una joya, de verdad. Es que... No digas nombres. La policía no sospecha nada, ¿verdad? Descuida, mujer. Está todo atado y bien atado. ¿Sí? Estupendo. Entonces vamos a celebrarlo, ¿no? Sin embargo... Tu mirada no es de estar muy contenta. Que no, padre, de verdad, que estoy bien. Chelito, dime qué te ha pasado. Venga, desahógate conmigo, que te hará bien. ¿Otra vez, Rodrigo? Sí, claro. ¿Quién va a ser si no? Siempre Rodrigo. ¿Cuál ha sido la de hoy? No es nada en concreto. Padre, Rodrigo no está bien de la cabeza. Y él no es consciente. Y así no se va a curar nunca. O tal vez la culpa es mía, padre, que no sé cómo yo... Ah, no. Eso sí, no te lo voy a permitir. Que encima tú te sientas culpable por culpa de ese bobo. No. Eso sí que no. Padre, si es que a veces pienso que yo debería... Es que no tienes que pensar tanto, hija mía, que no es bueno pensar, sobre todo cuando se piensa en tonterías, claro. Chelito, tú eres una joya. Y no lo digo yo porque sea tu padre. No, claro, padre. ¿Qué va a decir usted? Eres una joya en manos de un patán. Bueno, quiero que me prometas que cuando yo falte, que tendrá que llegar el día, vas a seguir los consejos de tu corazón. Sí. Quiero que recurras a Mario. Sí. ¿A Mario? Sí. Por lo que tú hablas contado y por lo que yo he visto, sé que es una buena persona que te aprecia sinceramente. A esas personas es a las que hay que recurrir cuando nos duele algo. Padre, pero ¿a qué vienen esas palabras? Usted está muy bien, padre. Y me está sonando a despedida. Tienes que dejar de hacer de enfermera de Rodrigo. No te merece y te hace sufrir mucho. ¿Quién no se porta bien contigo? No merece tu cariño. El amor, hija mía, si no nos hace feliz, es que no es amor. Mira lo que hago con las plantillas alemanas. A partir de ahora confío en ti y en el buen hacer español. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Por tu espíritu colaborador. Y por lo de ayer. Antonio, no sé lo que pasó. Imagino que mezclé un poco de alcohol con las pastillas que estoy tomando para la cabeza. Solo eso. No tienes por qué disculparte por nada. Y menos ante mí. Bien. Gracias. Veo que sigue siendo tan discreto como siempre. Lo intento. Nada, te llamaba porque quería saber qué tal estaba padre. He venido esta tarde de casa y lo único que se sabe es que ese loco del doctor Hasek aún no ha puesto hora para la operación. ¿Vas a pasarte esta tarde por la clínica? También te llamaba por eso porque no sé si hoy podré ir. Ah, bueno, no te preocupes. Supongo que si ocurre algo madre nos avisaría y nosotros estamos en contacto. Muy bien, gracias. Ah, dale saludos de mi parte a Antonio, que hace mucho que no lo veo. Claro que sí. Hola. Hola. He llamado esta mañana porque quería hablar contigo y... Rosario me ha dicho que has ido a ver a tu padre. Sí, he estado allí hace un rato. ¿Cómo se encuentra? Bien. Parece que los dolores van remitiendo, bien. ¿No lo dices muy contenta? No sé, he tenido una sensación extraña. Como... Como un mal presentimiento. ¿Por qué? ¿Dices que se encuentra mejor? Sí, no, sí, de aspecto estaba bien, pero... Ha sido la forma en la que me ha hablado. Parecía como si... Fuera la última vez que me fuera a ver. Me sonaba despedida. ¿Qué te ha dicho para que pienses así? No, no ha sido nada en especial. Los típicos consejos de un padre que quiere ver feliz a su hija en la vida. Bueno... Yo creo que... Como principal interesado en tu felicidad. Debería conocerlos, ¿no crees? ¿Por qué no me acompañas a ver a mi padre? Así nos damos una vuelta por ahí. Estoy cansada, Rodrigo. No me apetece. ¿No te apetece hacer las paces conmigo? Sí. Sí me apetece hacer las paces contigo, Rodrigo. Pero no es tan fácil olvidar lo que me haces y lo que me dices día tras día. No es tan fácil. Solo yo... Yo te prometo... Que eso va a terminar. Oye, ¿le diste mi nota a tu señora? Pues claro que sí. No me la iba a quedar de recuerdo. ¿Y no te dio ningún recado para mí? No. Si yo no sabía que le iba a volver a ver. Sí, claro, pero no... No te dijo nada cuando le diste mi nota. ¿Nada? A mí no, desde luego. Cogió la nota, la guardó y no ha vuelto a hacer ningún comentario. A lo mejor a su madre. ¿No se refería a ella? Sí. A lo mejor ha llamado directamente a mi madre, sí. No le extrañe que no le responda, porque la señora no está para nada. ¿Sigue enferma? Yo creo que peor que ayer. Hoy tampoco ha querido salir de casa. ¿Pero qué le pasa, socorro? Dolores de cabeza y... La verdad es que se le denota muy tristona. Eres muy egoísta, Andrea. Muy egoísta. No te das cuenta, hay momentos... ¿Pero qué estoy diciendo? Si te traes sin cuidado. Ahora te voy a decir una cosa. Estoy harto de tus caprichos. ¿Me oyes? ¡Harto! Discúlpeme, señor. ¿Qué? Verá, yo ya sé que no es el mejor momento. Pero necesito saber si al final la señora cenará en casa. Pues parece ser que sí. A la señora le duele la cabeza, a la señora tiene depresión y no sé qué cuantas cosas más. Así que será el señor, como siempre, el que se haga cargo de todas las responsabilidades de esta casa. Señor, discúlpeme el atrevimiento, pero la señora está mal de verdad. Si no me cabe la menor duda, socorro. Pero yo también estoy mal, estoy mal. Y ni siquiera tengo a nadie que se ocupe de mí. Que disfrutéis de vuestra cena. Lo que me ha extrañado es que no te acompañase Andrea. Porque al menos ella, con su belleza y su simpatía, nos habría alegrado un poquito la fiesta. No te creas, Gonzalo, no te creas. Últimamente está muy baja de tono. Como de mal humor constante. ¿Y con dolor de cabeza, por casualidad? Eso es, dolor de cabeza, eso es lo que ella dice. Entonces, amigo mío, estás perdido. ¿Por qué? Mira, todas las mujeres están cortadas por el mismo patrón. Yo ya he visto comportarse sí a unas cuantas. ¿Comportarse cómo? Pues así, como tú dices, Andrea. Apática, mal humor, no quieren salir ni a la puerta de la calle. Bueno, mucho menos acompañarte a ningún acto social. Se muestra esquiva... Exactamente, sí. ¿Y qué se supone que significa ese comportamiento? Que te la está pegando con otro. Gonzalo, por Dios, pero ¿cómo te atreves? Perdona, a lo mejor es que Andrea es un bicho raro. Vamos, la excepción que confirma la regla. Y evidentemente es la excepción que confirma la regla. Yo solamente te estoy diciendo que cuando una mujer cambia de carácter de repente, que tan pronto está encantadora como que no te hace ni caso, que siempre tiene mil planes para salir de casa con la excusa de, bueno, del trabajo, de las compras, y luego entra en una especie de crisis melancólica de la que no puede salir, es que tiene un amante. Y mientras que a ti te dice que se queda en la cama porque está agotada, en cuanto tú sales por la puerta, ella sale detrás para reunirse con ese hombre. Mario, por favor, suéltala. Suéltala ahora mismo. ¿Querías verme? Pues estaba con el niño que tiene fiebre. Y espero que tú tengas una buena justificación para aclarar toda esta situación. Lo siento. Lo siento, no sé cómo he podido llegar a este extremo. Pero es que me estoy volviendo loco, Andrea, y no entiendo nada. Lo estoy pasando muy mal, porque no entiendo qué nos está pasando. No entiendo qué me 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 está pasando. CC por Antarctica Films Argentina